El sismo que azotó al centro del país también afectó a la liga ya que retrasó el calendario de la Copa MX y hasta ahora no existe fecha para que se dispute la final entre el Pachuca y los rellados del Monterrey. Debido al compromiso que tienen los hidalguenses en el Mundial de Clubes, podría darse una final de Copa Navideña en la penúltima semana de diciembre, aunque también existe la posibilidad de que se dispute en enero de entre las primeras jornadas del torneo de clausura 2018. Por lo pronto en Pachuca están satisfechos por el rendimiento que mostraron durante el semestre, pese a que no lograron calificar a la liguilla del actual certamen. Bueno, la verdad que emocionado, en dos años hemos llevado cuatro finales, una de liga, una de Copa Champions, una de Copa MX, una de Supercopa, con la posibilidad todavía de jugar en Mundial de Clubes, así que emocionado, feliz, creo que hemos hecho un buen encuentro, podríamos haber marcado un poco más la diferencia, pero contento con el accionar, con tener la posibilidad otra vez nuevamente de disputar un título. Por ahí he leído como que nosotros teníamos la obligación por haber apostado por la Copa de ser campeón, nosotros ya una final, la obligación no, es la tranquilidad de saber que la programación o lo que hemos planificado para poder hacer lo mejor posible ha funcionado, lamentablemente no lo hemos podido hacer en liga, pero por suerte tenemos la posibilidad de llegar a una final de Copa que nos deja muy contentos.